a la Universidad Nacional de Moquegua y a la Escuela Profesional de Gestión Pública y Desarrollo Social para que nosotros tengamos la oportunidad de difundir este seminario que va a organizar el décimo ciclo a través de los estudiantes de gestión pública. Este seminario tiene como denominación el nombre de seguimiento, implementación de las recomendaciones de los informes de auditoría y la publicación en el portal estándar de las entidades públicas. Entonces, en esta oportunidad nosotros estamos dando a conocer de cómo es que las entidades públicas deben de implementar justamente las recomendaciones y publicarlas en el portal web. Y aparte de eso, que tiene la obligación de hacerla, porque así el ciudadano se puede estar informado y tenga la entidad también una transparencia en su información. Bien, Lenin, ¿cómo así ha logrado la Contraloría y la Escuela Profesional de Gestión Pública desarrollar este seminario? Ah, este justamente, la Contraloría siempre nos ha apoyado en este tema, la Contraloría General acá del CEMOKEGUA siempre nos ha apoyado en este tema de seminarios, mandándole siempre su oficio correspondiente, no haciendo el trámite correspondiente, para que nos deleguen un expositor. En esta oportunidad nos han delegado al señor CPC Yamir Cabana, en este caso nos va a deleitar a través de su ponencia, de cómo los funcionarios públicos que están inersos a este tema del seminario, a poder hacer la implementación en las entidades públicas. En todo caso, en este seminario, ¿qué temas se van a tratar? Claro, como su nombre lo dice, de cómo los funcionarios y servidores públicos deben estar justamente preparados para hacer justamente el seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría, ya sea auditoría de cumplimiento, ya sea auditoría financiera, a esos temas específicamente. Bien, por otro lado, Lenin, ¿qué expectativas tiene la carrera profesional de gestión pública a través de este seminario? Bueno, como bien sabemos, toda la Universidad Nacional de Moquegua es una universidad joven, a través de sus escuelas también, como podemos ver acá en la Universidad Nacional, gestión pública, ingeniería agroindustrial, ingeniería de minas. La Escuela Profesional de Gestión Pública siempre hace seminarios, talleres, referidos siempre justamente a la gestión pública, y va dirigido a los servidores públicos y funcionarios públicos. Antes ya tuvimos varios seminarios durante el año, y siempre lo difundimos. En esta oportunidad, como es el último seminario que tenemos, lo estamos difundiendo a través de las redes sociales. Las redes sociales, las radios, e inclusive con la televisión también estamos. Y en todo caso, este seminario sería de ingreso libre. ¿Y en caso de que Lenin quisiera una constancia, un certificado? Así es, el ingreso es libre. El ingreso es libre para todas las personas, y también incluso para las personas ciudadanas comunes y corrientes. ¿Por qué? Porque este seminario va a ayudar a cómo también el ciudadano debe hacer seguimiento en el portal de la entidad. Claro, el precio, el valor del certificado es simbólico, ¿no? Justamente estamos en prea coordinación con todos los compañeros y con el docente, también nuestro tutor, que el cobro es simbólico al ingreso del seminario. ¿Dónde se va a realizar esta actividad y a partir de qué hora es Lenin? Muy bien, el seminario se va a realizar aquí en la Universidad Nacional Moquegua, en el auditorio central, y este evento se va a realizar a las 6 de la tarde en punto, ¿no? Como bien sabemos, hay que ser puntuales y va a empezar a la hora exacta y va a terminar aproximadamente a las 8 de la noche. Para aquellas personas que no son parte de la Universidad Nacional y son de otras instituciones de educación superior, también pueden acceder a ello, puesto que es muy importante, ¿no?